¡Sin miedo al éxito, Ricky! ¡Dale! ¡Hey! ¡Hey, mis amigos! ¡Sana Ana! ¡Pero acuesta, acuesta! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me les he dicho, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, chula, miren, el día de hoy nos vamos aquí con el mero Eric Doxon Prado, ¿no? ¡Primera vez viejo que voy así de Ray, viejo! ¿Vamos a irnos de Ray, pues? De Ray, viejo, así que ahí los seguidores, pues, que vengan hasta el final, pues, van a estar buenísimos. ¡Vá, démosle, pues! ¿Espensas a pedir Ray, pues? ¡Oye! ¿Espensas a pedir Ray, pues? ¡Vale, tú tienes experiencia! Espérate, pues, vamos para allá, que a veces hay unos camiones de arena. Miren, gente, vamos para Santa Ana, vamos para un lugar que se llama Zapoapa. Espérenme. Uy, ya, queremos ir a visitar unos lugares, creo que nos vamos a reunir también con el amigo de Yo Si Amo, el Pulgarcito. ¡Ay, nos vamos! Vamos, miren, pues, para San Juan o Pico, solo que voy a pasar primero a dejar una memoria ahí, un trabajito que hice allá en San Nico. y luego nos vamos de Ray hasta Santa Ana, gente. Vamos a ir a visitar unas pozas, voy a hacer dos videitos, aprovechando que vamos a salir, que la doña y mi esposita, mi esposita, mi esposita y me dio chance de salir hoy. Así que a Santa Ana, ahí nos vamos, pues, empezamos. Y aquí empezamos, gente, pidiendo Ray, veis, no, el bus no. Vamos, vamos a Ray, vao, no, el bus va, hasta Santa Ana. Yo no, dígito, yo no le pedí que parara por mí. Yo, Ray, estoy pidiendo. Mira, gente, nosotros hacemos esto también para que vean, pues, como la gente de El Salvador, de Amable, como los salvadoreños nos ayudamos entre hermanos. Y como está de seguro el país, y yo sé que es muy fácil que las personas den Ray. Mira, ahorita la pirra de este camión. Ray que roba, de Ray, no sé si está en Ray. ¿Dónde está en Ray, gente? Estaba temprano, ¿dónde está en Ray, la gente? Solo hay que tener un poco de paciencia, y al final está en Ray. Coméntenme ustedes abajo en los comentarios si alguna vez viajó así, ya sea en El Salvador o en otro país, y alguna vez viajó así. Y, gente, ya despeinados, por ahí vamos al primer destino, gracias al primer buen hombre que nos dio Ray. Así que vamos a hacer un mandadito aquí, vamos a pasarnos a la pasarela, y después seguimos de Ray, gente. Miren, ya voy a poner yo en el título del video ¿De qué talla me ven de árabe? Estoy israelita pidiendo Ray en El Salvador. Ya saben que a veces los títulos hacen que los videos peguen más, porque como yo siempre les digo, lamentablemente en El Salvador, siempre les gusta ver más a la gente, que extranjeros vengan a hacer estas cosas, gente. Así que por ahí vamos a ver. Aunque no, mejor otro día voy a conseguir un turbante y ya van a ver lo que les digo. Voy a poner un video ahí como si soy israelita pidiendo Ray. Y ya van a ver, pero ahorita, pues lo que quiero mostrarle a Dios, que los salvadoreños somos gente de calidad, pues si usted un día piensa en ir a mochilear a El Salvador, ahí ya sabe que pueden ir, y andar pidiendo Ray, gente, así no gasta nada. Continuemos. Bueno, miren, Pipo, nos encontramos ya en el área del desvío de Opico, miren, así está actualmente, miren. Y no crean que son tipo 6, 7 de la mañana, ya son como las 9 y cuarto, el problema es que se mira que va a ser un día lluvioso, pero aquí andamos, gente, pidiendo Ray para irnos para Santa Ana, porque a nosotros nos gusta la aventura, y nos gusta, pues, mostrarles a ustedes, este tipo de aventuras que se puede dar una en El Salvador, Pau. Sí, Pau. Primera vez, Bob, viajando a Ray, Pau. Primera vez, a ver qué tal, Pau. Y ya nos salió ahí alguien que nos dice que nos puede llevar hasta Livingston, Guatemala. Es cierto. Ajá, en Nové, pues. Vamos a dar, Pau, ya ve. Ya ve, no te dije, pues, ahí vamos a ir, gente, prontamente, solo vamos a ir guardando un poquito de dinero, Pau, para cuando ya tengamos ahí unos 30 pesos cada uno, y nos vamos, Pau. Digo que sí. Sí, ya me, nos vamos. Y cuando tengamos ahí para irnos para Guatemala de Ray, ahí van a ver los videos. No vamos a decir nada, solo van a ver señales, tipo así. Van a ver señales. Ya vamos a andar nosotros allá en Guate, gente. Y así que vamos a continuar aquí, vamos a seguir pidiendo Ray, y ustedes ahí en casita, pongan a seguir, si están en los United o en otro país, el aire acondicionado, porque miren ahorita, por lo menos ustedes disfruten ahí, con un cafecito. Y si puede, también háganme un cafecito o una soda Miguel. No, un café mejor, soda muy dañina. Vamos, pues. Tomás confianza, viejo, tenerte fe. Sin miedo al éxito, Ricky, dale. Tienes que ir positivo, y no te vas a agarrar. Al de la moto, ahí te vamos solo, jajajaja. Dale, después voy yo. Después voy yo. Miren, gente, nos hemos detenido aquí en el desvídeo de Pico. Vamos a costado aquí que nos den Ray. Y ya son como las nueve y media, y tenemos que llegar a Santa Ana. Así que, pues, vamos a seguir, gente, porque esto así es. Hay veces gente que da Ray, a veces hay gente que como que le cuesta. Más que todo en la carretera, yo siento que cuesta más, porque ya van los carros con bastante velocidad. Así que, pero esto así es, de tener paciencia. Estoy a pedir Ray de tener paciencia. Ahorita hemos dejado a Erika a ver qué tan suerte tiene. Y después llega mi turno de brillar. Jajajaja. Pues llegamos a esta ciudad de Arce, gente. Gracias ahí a los amigos de Renta Arte que nos dieron Ray. Búscanos en Facebook así, Renta Arte. Gracias. Y aquí vamos pasando, pues, el desvío hacia Ciudad Arce. Y vamos a ir a pedir Ray más adelante, gente. Continuamos, pues. Bueno, miren, gente, yo ya sé por qué estamos salados el día de ahora. Por qué está costando que nos den Ray. Y es por esa camisa que ande este del Madrid. Lamentablemente, esa camisa es la ensalada. No, porque si ando diera otra camisa, créanme que si nos dieran Ray, pero esa camisa muy ensalada. Como si hay que vive Real Madrid, tío. Siu. A ver, voy a pedir Ray así. Siu. ¿Cómo es? Dale, se lecible. No puedo. Así que, gente, miren, estas son las aventuras que se ven en el país, en El Salvador. Fíjense que a pesar de que hoy pues estamos viviendo en un periodo de bastante tranquilidad por la seguridad, así que quizás siempre cuesta un poco que la gente le dé Ray. O aparte de eso, quizás como no nos ven no nos ven rubios, pavo. Como no nos ven rubios, te digo. No nos ven rubios, sino que nos ven así todos bellitos. Está costando que nos den Ray. Pero aquí vamos a seguir esperando por el lado de Ciudad Arce. Y miren, en todo lo que estamos esperando, gente, coméntenme si usted alguna vez en su país, ya sea México, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, aquí en El Salvador, si alguna vez tuvo la oportunidad de viajar así de Ray, o de Aventón, o de Rayte, coméntenme cómo le dicen en su país, porque yo sé que hay países que le dicen de diferentes formas. Así que coméntenme. y nosotros pues vamos a hacer diferentes videos. Hoy voy a hacer solo un video de esta aventura pidiendo Ray y ya en las pozas que vamos a ir y vamos a hacer otro video también porque no también quiero hacerle un video muy largo, sino que quiero que también vean las diferentes aventuras va pidiendo Ray, las pozas, ya vamos a ver si compramos un cafecito por ahí. Pero yo más que todo estoy esperando la gente que viene en este video porque aquí tiene que ser una parada obligatoria y decirle, les voy a decir Santa Ana, les voy a decir me lo voy a decir Santa Ana. A ver si para que digan este gringo. Hey, hey my friend, Santa Ana. Pero cuesta, cuesta. Pero el clima está bonito. Los días grises son parte del paisaje. Comentenme si los días grises no mucho le gustan, si lo ponen depre. A mi posible dije que le ponen depre yo le digo, no hombre, los días grises son parte, son bonitos también. Y vamos a continuar pues en este bonito video al cual les pido que compartan, se suscriban, dejen su like, su comentario. Y si creen que a mi me falta un poco de sazón se lo voy a pedir así. No olviden gente, suscribirse a mi canal, compartir el video, dejar su bonito y su enorme like y también su bonito comentario gente. Vemos. No, muy, muy. No, no parezco yo siendo así. Y vamos a pasar pues. Bueno gente, llegamos hasta el desvío, miren todo despeinado. la gente que le da ray a uno. De igual, miren, ya están los soldados pidiendo ray, les vamos a quitar el mandado. Ay, ellos están pidiendo ray que quedarnos nosotros. Haciendo tan ray también. Miren gente, llegamos hasta el Congo, vamos a seguir pidiendo ray, pero espero que les esté gustando esta locura, miren, cuando terminen despeinado. Pero es bien bonito gente, descubrir, odiale Dios. Es bien bonito gente, la gente que le da ray a uno. y así que ahorita vamos a seguir, porque la meta es llegar hasta Santa Ana de Ray. Hasta Santa Ana. He llegado hasta Guatemala, he ido a la parte, también quiero decir, voy allá por la unión. Pero, ya saben gente, que es la marca registrada. El primer youtuber aventurero que anduvo haciendo estos videos de ray. Así que no le den mentira, aquí está con la mera mata de huerta donde rasca el tigre. Cuidante miren, aquí estamos bajoneando, vean. Ahí los pancitos que me preparó la expulsiva y más pancitos ahí con macarrones, nunca he probado panes con macarrones yo. Pero aquí estamos, siempre pidiendo ray. Cuidante, Frenry. No, ya está bien. Y llegamos entonces a Santa Ana, gente, no sé ni siquiera dónde nos vamos a bajar, pero miren, aquí estamos ya en la ciudad morena, Santa Ana. Así que aquí estamos, de puro ray, desde que es Saltopeca, nos hemos venido aquí con el amigo Aventuras con Eric y aquí vamos ya en un redondel para entrar aquí a Santa Ana. Se acabó la clara, gente, aquí ya en Santa Ana vamos a bajar, y aquí vamos a ir a seguir. Todo despeinado. Y es así entonces, gente, como hemos llegado a la tierra y a la ciudad morena, esta tierra hermosa de Santa Ana, puro gringo y hombre, a la tierra de Santa Ana, aquí las tierras de Yo se llamo el pulgarcito, al cual nos vamos a ir a encontrar, les digo que les pido que se suscriban al canal ahí de mi amigo, Yo se llamo el pulgarcito, él hace un buen contenido de aquí, de la ciudad morena de Santa Ana, así que, nos vamos a despedir, porque vamos a seguir, vamos nosotros rumbo allá hacia Metapan, pero vamos a preguntar a que, bueno, que está grabando, sigan también a la aventura con Eric, y recomiéndeme, si ustedes de aquí de Santa Ana a algún lugar donde pueda ir, un lugar que no mucha gente haya ido, gente, recomiéndemelo, de hecho, hoy vamos a ir a una poza que no es muy conocida, y así que espero que vean los otros videos, no olviden ahí también suscribirse aquí al canal de su servilleta, aquí humildemente, a mi canal, ya ven que pues yo sé que pues me esfuerzo para tratar de hacerles contenido bonito, contenido decente, contenido único, y aquí entonces desde Santa Ana nos vamos a despedir, créanme que a mí me gusta mucho Santa Ana, aunque pocas veces he venido, aunque ya tenía la idea de venirme así de Ray, de aventón, pero hasta ahora se nos dio, y aquí entonces, ¿qué te pareció la aventura de Ray, vos? Ya sé que es una experiencia única, un poco cansado estar ahí con la mano aquí en los Ray, pero vale la pena, ¿qué opinas de los salvadoreños? pues sí, como somos, de calidad, calidad, ¿cómo? ¿qué sentido? o sea, pues como son de amable los salvadoreños, pues, muy amable, hay personas buenas, no sé si grabaste, no grabaste, no, no grabé el señor, yo estaba, nosotros estamos pidiendo Ray ahí, y un señor a ofrecer los aguas, viejo, eso es algo que es muy bueno, eso, o sea, hace ver de que hay personas buenas todavía, así que gente, nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video, aquí miren que bonito, aquí no vamos a perder, se les quiere mucha gente, besos, abrazos digitales, gracias por el apoyo, compartan, suscríbanse, den su like, y desde Santa Ana, nos despedimos, nos despedimos, en el lenguas atrás, y salud,